La bandida no la crea, tígame una foto, la subimos y que se enteren to, to, to Que de esa nave yo soy la piloto, to, to Y si tú no la quieres hacemos un nomás, todos hacemos un nomás Un poquito chiquitito me miro y yo la miré Nos fuimos en un viaje aquí